Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Un nuevo accidente en el occidente del país que deja dos personas lesionadas Mucha atención al informe de los bomberos de Santa Rosa de Copán Reporta accidente tipo volcamiento en carretera que conduce hacia la ciudad de la entrada de Copán En el sector conocido como la Vuelta de los Hornos Al llegar al lugar se verificó un accidente En el cual las personas heridas ya habían sido trasladadas por vehículo particular a un centro asistencial En el lugar se encontró un cabezal color blanco marca Tiene la marca del vehículo con número de placa AAI 6339 Contenedor color naranja con número de placa RB 0680 El cual transportaba café y se trasladaba de la ciudad de Santa Rosa de Copán Hacia la ciudad de Puerto Cortés En el lugar se desconectaron las baterías del cabezal Pero seguimos con más informe especial ¡Gracias!